Bienvenido a este programa, Talento Magdalena, aquí a Aplato. Realmente se está iniciando una transformación. Para alcanzar nuestros sueños, realizarnos como profesionales e impactar con nuestro desempeño cada una de nuestras comunidades. Yo estoy aquí para que más jóvenes lleguen a la universidad y tengan las oportunidades que yo tuve. Los servidores públicos estamos para servir y para servir con amor. Porque aquí estamos haciendo un esfuerzo en todos los sentidos. Padres de familia, ustedes, autoridades locales, rectores. Con esta certeza, ampliar las oportunidades para los jóvenes de Platos. Como por ejemplo, lograr que 230 estudiantes hoy, en el primer semestre del 2021, tengan la posibilidad de obtener un 60% de la matrícula. Cada día estamos más comprometidos con fortalecer esos fondos para que la matrícula realmente sea cero. Arrancamos con 2 y ya hoy estamos en 5. 5 por 6, 30 serán los estudiantes beneficiarios de las diferentes instituciones educativas, incluyendo también las del sector rural. Venimos del corregimiento de Aguas Vivas, en el cual las oportunidades son muy pocas, pero gracias a este convenio, hoy mi hijo puede acceder a tener una educación más accesible con esta beca. Esto nos permite acceder a nuestros sueños. De esta manera puedo sacar a mi familia adelante, ya que ellos no podían darme económicamente una carrera profesional. El programa Talento Magdalena marca un hito en la historia de la educación en nuestro departamento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.